SpeedHit Voy a poner la cámara pequeña, tío, porque... A ver... Cámara... Tamaño... Ahí está, suficiente. Tampoco hace falta que se me vea objeto... Como si no hubiera mañana. Que es lo que me sale ahí, vale. Pues nada, vamos al lío. A ver, jugar online... La verdad es que este juego me está molando un montón. Súper divertido. Y... Voy a probarlo... Teniendo mi primera experiencia en Twitch. Bueno, que sepáis que... Ando con un... Con un Ryzen 3600... Con 24 GB de RAM... Una GeForce GTX 1080 Ti... En fin... Lo puedo poner todo en Ultra y me va... A 60 FPS... O sea que... Ni tan mal. Vamos para allá. De una pieza. Salimos... De día... Vamos a hacer alguna carrerita. A ver si gráficamente luce espectacular, tío. Y luego es divertidísimo de jugar. He oído que has estado tuneando... Voy a bajar un poco el sonido. Eso me dice que te lo tomas en serio. Si no, no estaría aquí. Voy a bajar un poquito el sonido. No lo conseguí eso. Sería muy fuerte. Por lo que he oído, tú tampoco. De eso mismo quería hablar. De eso mismo quería hablar. Creo que podemos ayudarnos. Ahí si no, no me voy a escuchar. Perfecto. Que tengas alguna oferta mejor. ¿Eh? Muchas, la verdad. Vaya trola. Venga. Vale. ¿Qué me dices? ¿Por qué no? Muy bien. Los efectos climatológicos. Uy, ¿eso qué es? Ah, un colega, ¿no? Tenemos que conseguir una carrera contra otra banda. ¿Te acuerdas de Kenny? Un paleto de mi primera noche aquí. A su banda, los Speed Boys, nos los podemos merendar. Yo moveré mis hilos, pero tú... Joder, qué guapa la lluvia, tío. Es una pasada. A ver, voy a poner el mapa. A ver dónde voy a echar una carrerita por aquí. Aquí mismo. Vámonos. A ver este coche que me acabo de pillar. A ver qué tal va. La verdad es que tiene una pintada. Vamos. Vamos para allá. Todavía no me aclaro mucho con el mapa. La verdad es que el GPS me lía un poco. Pero bueno. Palm City. Recto. Por aquí. La verdad es que este efecto de lluvia en el suelo, del agua en el suelo y la lluvia, macho, es para flipar. Uy, ¿dónde ha ido ese? Mamma mía. Es por aquí, por aquí. Ahí enfrente. Vamos a echar una carrerita. Uy, ahí estamos. Esto era con el RB. Jugar en solitario. Desafiar grupo. Es que todavía no estoy en grupo, así que desafiar a todos. No sé qué significa esto. Desafiar a todos. Pues venga, a todos. ¿Quién ha dicho miedo? Pues parece que no se ha hecho la carrera, ¿no? ¿Por qué no se ha activado la carrera, tío? Bueno, pues me voy a la otra. Me voy a la otra. Aquí. Venga. No sé, todavía no. Estoy un poco liado con eso de los menús y las carreras y tal. Acabo de empezar el juego, así que... He hecho un poco, digamos, el prólogo tutorial. Que ha desaparecido. Pues nada. Pues no sé qué significa. Uh. Perdonad. Eh, míralo. O sea, arranca solo. Vale, me busca la carrera en cuanto haya una carrera. Ok. Vale, vale. Muy buenas al espectador y se acaba de entrar. Gracias por venir. Termina primero. La verdad es que no tengo el coche preparado. Así que no sé qué me voy a encontrar aquí. Voy un poco de serie, ¿sabes? ¡Oh! ¡Uy, va! ¿Dónde va ese? ¡Mamma mía! Pero, ¿cómo voy a pillar yo a eso? ¡Dios mío! Joder, venga, vamos, hombre. Si el pavo ese que se ha pirado. Se debe ser un jugador, ¿no? Imagino. Acá ya, hombre. Con la que está cayendo. Y un bus que el car, tío. Yo no sé cómo no patina en todas las salidas de curva, tío. Con esa pedazo de aceleración que debe tener. Bueno, nada, Nacho. La verdad es que está Canela el puto juego, tío. ¡Epa! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Un poco guarrete si que estaba ahí, ¿eh? La verdad. ¿Por qué nos vamos a engañar? ¡Vámonos! Segundo, ves que el primero imposible, tío. Perdona, chispitas. ¡Oh, 10.000 dólares, sí, señor! Ahí estamos. Y se ha generado un... Míralo, este era, tío. ¡Qué bueno, crack! ¡Hola, crack! Ese, ese era el hijoputa. Bueno, hijoputa, bueno, que tiene un pedazo de buga que no vea. O sea, imposible. Vale, desafíos de piloto del día. Aceptar. ¿Qué me ha hecho? Ah, una carrerita. Bien, vámonos. ¡Qué crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Pedazo de Ferrari, chaval. Que lleva el pavo. Vámonos. Venga. Vamos a la pelea. Sí, señor. Este, como dure más de tres vueltas en la carrera, me dobla. Con ese pepino que lleva, chaval. ¡Sprint sónico! Termina primero, claro, claro. Efectivamente. Espera, no, 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 no. ¡Adiós! ¡Hola! Pero, pfff, adiós a todos. Bye, bye. Joder. Mi única opción es que se maten. ¡Mamma mía, tío! What the fuck? Esto es... Haciendo a la risa. Mira, veo uno allí a lo lejos. ¡Hola, bro! ¡Uh, tío! ¡Oh, macho, tío! ¿Ves? Los he visto en la salida. Y ya. ¡Adiós! ¡Mamma mía! ¡Espectacular! Ahí voy a 2.30. O sea, tampoco... ¿A cuánto corren esa peña, tío? ¡Qué flipo, nen! ¡Veis! ¡Mamma mía de tocar el Clashon, tío! ¡Venga, bros! Que no puedo ir ajustado. No puedo ajustar más, tío. Necesito un buga, pero vamos... ¿Por qué me meto? ¿Para qué te metes? Si no sabes, ¿para qué te metes? ¡Compadre! Bueno, comentaros que estoy jugando en el... Con el Game Pass, con el juego... El League of the Pig Kid, que regala... Bueno, que entró hace poco en el Game Pass. La verdad es que lo del Game Pass es un puntazo, tío. ¡Ah, mira! Tengo voz. Lo voy a haber usado, pero... No sé para nada. Yo creo que... Habrán llegado ya al final y estarán almorzando, esperándome. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Dios, la que he salvado! ¡Ja, ja, 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 ja! 5 kilómetros. O sea, y el 11 está a 1 kilómetro de mí. Venga ya, hombre. ¿Dónde vamos, chaval? Si es que aparte no hay curva. O sea, si me podía defender si hubiera alguna curva. Pero es que si encima el circuito es sin curva, pues ya me contará. Mira, están ahí adelante, tío. En realidad, eh. Vamos, va. Se están matando, ¿no? Ah, es que llegará... Mira, ojo, si están ahí. ¿Qué? Es que vengo de jugar al DIR 5, tío. Y no he cambiado el chip. Joder, pero si lo voy a pillar. Venga ya, tío. ¿Me están vacilando o qué? ¿Me están vacilando? Adiós. ¿Y cuánto va a durar esto, tío? Este sufrimiento. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Oh, 2.30. Sí, señor. Mamma mía. Qué triste. 2.40. ¿Y dónde están? Buah, chaval. O sea, por favor. Ya ni los veo en el mapa, tío. Pero ya han acabado, claro. Si me he sacado un kilómetro el de delante, me voy a contar, eh. Adiós. Mamma mía. Creo que de momento voy a empezar a jugar contra la máquina. Será mi única opción de hacer algo en este mundo. Hombre, terminé de 12. Tenía que acabar primero. Me ha sobrado un 2. Ah, el chiste fácil. Dios mío. Pues... ¿Esto qué? Cargar en circuito. Bien. Bueno, chicos. Esto es Need for Speed. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar. Un saludo. Un abrazo. Chao, chao. Chaito. Chao. 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 Gracias por ver el video.